Ella me gusta así Ella me, ella me gusta así Ella me, ella me gusta así Ella me, ella me, ella me gusta así ¿Cómo es posible que me sigas gustando? Hoy nos besamos y mañana que hoy va Yeah, yeah Yeah, yeah Ella es la única espada que atraviesa el alma Ahora que yo construí pa' cuidarme de una mala mujer Una mala mujer Ella es una diosa, una diosa Un poco loca y peligrosa Su cuerpo entero es una obra de arte Si yo te veo seguro va a atraparte Ella es una diosa, una diosa Un poco tóxica y preciosa Es un laberinto y no te dejan salir Yo soy sorpresa pero no quiero huir Con esa boca mujer Tienes la llave pa' curarme y tirarme a la vez ¿Cómo es posible que te veas tan brillante como un diamante? Eres de todo si no eres de nadie Llega de noche y se va de día No quiere flores, no quiere flores ni saber de citas Por más que no quiero seguir en su juego Yo siempre caigo y pierdo Ella es una diosa, una diosa Un poco loca y peligrosa Su cuerpo entero es una obra de arte Si yo te veo seguro va a atraparte Ella es una diosa, una diosa Un poco tóxica y preciosa Es un laberinto y no te dejan salir Yo soy sorpresa pero no quiero huir Ella es una diosa, una diosa Un poco loca y peligrosa Su cuerpo entero es una obra de arte Si yo te veo seguro va a atraparte Ella es una diosa, una diosa Un poco tóxica y preciosa Es un laberinto y no te dejan salir Yo soy sorpresa pero no quiero huir Ella es la única espada que atravesa la armadura Que yo consumí pa' cuidarme de una mala mujer De una mala mujer Ella es una deosa A?". NO quiere huir Gracias.